Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y dado que mi alumnado me ha solicitado, porque parece ser que les gustó el anterior vídeo de cómo se aplicaba el método cascada, me han solicitado que también explique el método paso a paso vertical, pues aquí estoy. Lo he intentado hacer que se vea mejor, ¿vale? Porque el anterior era un poquito difícil verlo. Entonces a ver si esta vez lo he conseguido. Bien, antes de comenzar, muy importante, el método paso a paso vertical emplea válvulas monoestables. Frente al método cascada que emplea válvulas biestables. Bien, aquí tenéis un vídeo en el que os explico claramente cuándo se emplean válvulas monoestables y cuándo se emplean válvulas biestables. En cualquier caso, muy resumido, es por motivos de seguridad. Cuando nuestro circuito, creemos que si se va en la luz, todo vuelva a su posición original de forma automática, pondremos válvulas monoestables, porque vuelven a sus posiciones originales. Mientras que si por motivos de seguridad queremos que, si en caso de que se vaya la luz, se quede todo como está y no se mueva nada para evitar accidentes, emplearemos válvulas biestables. Así que son estos criterios de seguridad los que nos dirán si tenemos que aplicar, en caso de ir a aplicar uno de estos métodos, si vamos a aplicar el método cascada o vamos a aplicar el método paso a paso. ¿De acuerdo? Si necesitamos que todo se quede como está, si se va la luz, aplicaremos el método cascada. Y si necesitamos que todo vuelva a su posición original, aplicaremos el método paso a paso vertical. ¿De acuerdo? Dicho esto, que es lo más importante, vamos a ver cómo se aplica el método paso a paso vertical. Vale, pues aquí tenemos el primer ejercicio que vamos a hacer, donde nuestra secuencia va a ser, va a salir el cilindro A, luego va a entrar el cilindro B, luego va a salir el cilindro B y por último entrará el cilindro A. Como ya hemos dicho, este método paso a paso vertical es con válvulas monoestables. Así que aquí tenemos los dos cilindros con válvulas monoestables. Lo hemos nombrado como IV1 e IV3 porque vamos a poner los impares en la izquierda para que el cilindro salga. En realidad se podría llamar este IV3 y IV2, da igual, ¿vale? Aquí tenemos los cilindros de carrera, SQ1, SQ2, SQ3 y SQ4. Y muy importante, como el cilindro B está inicialmente fuera, si esta válvula fuese biestable, podríamos alimentarla por esta parte de aquí y entonces estaría inicialmente fuera. ¿Por qué no lo hacemos? Porque se trata de una válvula monoestable y al tratarse de una válvula monoestable no se puede alimentar por aquí porque este muelle la va a dejar siempre aquí en su posición estable. Así es que siempre, sí o sí, hay que alimentarla inicialmente por aquí. Para que esté inicialmente fuera, lo que haremos será cruzar los cables. Bien, pues vamos a comenzar. Lo primero del método paso a paso vertical es que no hay grupos, no vamos a hacer grupos. Es como si cada movimiento fuese un grupo. Entonces, cuando salga A, ¿quién tocará? Tocará SQ2. Y cuando entre B, ¿quién tocará? Pues al entrar B, tocará SQ3. Y al salir B, tocará SQ4. Y el último movimiento, al entrar A, tocará SQ1. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con nuestro círculo. Vamos a dibujar los 24 voltios, nuestra línea de 24 y nuestra línea de 0. Aquí tenemos nuestros 24 voltios de continua y nuestra línea de 0. ¿Por qué 24, 0? Pues porque esto es control y en control siempre trabajamos en tensión de segunda. Comenzamos y en este método lo primero que vamos a hacer siempre va a ser poner, vamos a poner aquí el pulsador de marcha, que vamos a llamar SD0. Y lo vamos a poner con enclavamiento para que pueda funcionar esto sin parar, ¿de acuerdo? Sin que tenga mayor problema. Y entonces, ahora vamos a coger y vamos a poner aquí un final de carrera. ¿Quién? Pues el final de carrera que dé paso a comenzar el ciclo. Y ese final de carrera será el último, el que termina, que es SQ1. Ahora, lo que vamos a poner aquí es la autorretención de K1, ¿de acuerdo? De el relé 1, que vendrá aquí y que se corresponderá con el primer movimiento. Y aquí vamos a poner siempre en un contacto cerrado el relé del último movimiento. Como vemos, tenemos 1, 2, 3, 4 movimientos. Y como tenemos movimientos, este será el cuarto relé. Y aquí vamos a poner el primer relé, que se corresponde con el primer movimiento. No vamos a poner ningún pulsador de paro porque no hace falta. Simplemente lo que haremos es que cuando queramos que se pare, soltaremos este pulsador con enclavamiento y entonces no volverá a arrancar, ¿de acuerdo? Vamos con el movimiento 2. El movimiento 2, ¿cuándo se da? Cuando haya salido y toque SQ2. Así es que aquí vamos a poner SQ2. Vamos a poner la autorretención del movimiento 2, de K a 2. Y aquí vamos a poner en abierto el movimiento anterior. Es decir, para que pueda darse el movimiento 2, necesitamos que se esté dando el movimiento 1. Y entonces podrá darse el movimiento 2. ¿Vamos al movimiento 3? Es exactamente igual. Para que tenga lugar el movimiento 3, necesitamos que B haya entrado y que, por tanto, haya tocado SQ3. ¿De acuerdo? Vamos a poner la autorretención del movimiento 3, de K a 3. Y aquí, para que se ponga en marcha el movimiento 3, necesitamos que se haya dado el movimiento 2. Y entonces aquí tendremos el 3. Y lo mismo con el 4. Para que se dé el 4, B tiene que haber salido. Por tanto, tiene que haber tocado SQ4. Vamos a poner ahora la autorretención. No, no la vamos a poner. No vamos a poner la autorretención del movimiento 4 porque es el último movimiento. Aquí me he equivocado. Lo vamos a tachar. No voy a volver a repetirlo. Simplemente lo tachamos. Aquí me he equivocado, no pasa nada. Son gajes del oficio. ¿De acuerdo? El último movimiento, por ser el último, no tiene que ir a autorretención. ¿Vale? Sí que nos hace falta que para que se dé el movimiento 3, tenemos que haber llegado al movimiento 4, perdón, para que se dé el movimiento 4, tenemos que haber llegado al 3 y aquí enganchamos el movimiento 4. Pero no lo autorretenemos porque es el último. Y ahora lo entenderemos bien. Vale, ya está ahora hemos puesto los movimientos. Esto sería el equivalente a los grupos del método cascada. ¿Vale? Pero ahora, como es el método paso-paso, se hace así. Así de simple. Y siempre es igual. Ahora vamos a ver las entradas y salidas de los cilindros. Para ello, vamos a poner aquí las dos electroválvulas que tenemos. Tenemos aquí la electroválvula IV1 y aquí vamos a poner la electroválvula IV3. ¿De acuerdo? Y entonces ahora lo que hay que tener en cuenta es que arriba, aquí arriba y en abierto, vamos a poner el movimiento primero que tenga el cilindro. Ya bien sea de salida, si estaba inicialmente dentro, o de entrada, si estaba inicialmente fuera. El cilindro A está inicialmente dentro. El primer movimiento que tiene, lo tiene en la posición 1, o sea, con KA1. Y por tanto, aquí pondremos KA1. El cilindro B estaba inicialmente fuera y el primer movimiento que tiene es de la entrada en la posición 2. Entonces, aquí tendremos KA2. Luego, el movimiento que devuelve al cilindro B a la posición original, es decir, fuera, es el movimiento 3. Y por tanto, aquí vamos a poner el movimiento 3, KA3. Y lo ponemos cerrado porque no es el que lo saca de su estado inicial, sino el que lo devuelve a su estado inicial. Aquí ponemos el que lo saca de su estado inicial en abierto arriba, el que lo devuelve a su estado inicial en cerrado abajo. Y por tanto, como el cilindro A es el movimiento 4 cuando vuelve a su estado inicial, aquí deberíamos de poner en cerrado el KA4. Pero el último movimiento, de la misma manera que no se autorretiene, tampoco se pone. Se pone directamente así. Y con esto ya tendríamos el método paso a paso. Vamos a demostrarlo. Vamos a ver cómo funcionaría. Tocaríamos el pulsador de marcha. Como resulta que el cilindro A está adentro, entonces está tocando SQ1. La corriente baja por aquí y activa KA1. Se queda autorretenido y al activar KA1, activa IV1, esta válvula cambia de posición y el cilindro A sale, como tiene que suceder. Al salir el cilindro A toca SQ2. Al tocar SQ2, cierra este contacto de aquí. Como KA1 está activo, se cierra este contacto, se queda autorretenido y tendríamos activos KA1 y KA2. KA1 está activo y V1 está activo, A está afuera. KA2 también se ha activado y V3 también está activo, B entra, como tiene que ser. Entonces al entrar B tocaría SQ3. SQ3 se cierra, como están activos KA1 y KA2, se activa y se retroalimenta también KA3. Tendríamos KA1 activo afuera, KA2 activo, debería estar B dentro, pero además hemos activado KA3. Y al activar KA3, este se abre, con lo que ahí V3 no le llega la corriente, con lo que este dejaría de estar activo y por tanto B volvería a salir. Tal y como lo tenemos aquí. Y al volver a salir B toca SQ4. Y al activar SQ4 y estar KA3, activa el relé KA4. ¿Y qué es lo que pasa al activarse el relé KA4? Que como aquí está cerrado, se abre. Y al abrirse, desactiva KA1. Al desactivarse KA1, desactiva KA2. Al desactivar KA2, desactiva KA3. Y al desactivar KA3, desactiva KA4. Es decir, que al salir B y tocar SQ4 y activarse KA4, se desactivan todos. Y al desactivarse todos, tanto UV1 como UV3 dejan de recibir señal y por tanto A volvería, que era el último movimiento que nos faltaba. Y ya está. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo donde tengamos el mismo cilindro entra y sale varias veces y además vamos a tener movimientos simultáneos. Para ello vamos a ver, por ejemplo, esta secuencia. Sale el cilindro A, entra el cilindro B, entra el cilindro A, sale el cilindro A y entra el cilindro C, sale el cilindro B, sale el cilindro C y por último entra el cilindro A. Vamos a dibujar muy rápidamente los cilindros. Tenemos aquí el cilindro A, SQ1 y SQ2. Sabemos que para montarlo, efectivamente, como el cilindro A está inicialmente dentro, pues lo primero que hace es salir. Vamos a poder conectar los cables de forma directa, o sea, de forma normal, sin cruzarlos. Luego vamos a poner el cilindro B que está inicialmente fuera. Aquí tendremos los finales de carrera, SQ3 y SQ4. Aquí sí que vamos a tener que conectar los cables cruzados porque hemos dicho que al ser mono estable no nos podemos permitir el lujo de conectar por el otro lado. Así es que nos toca cruzar los cables. Y el cilindro C exactamente igual que el cilindro B, como está inicialmente fuera, porque lo primero que hace es entrar, este será su final de carrera SQ5, este será SQ6. Y aquí vamos a poner la electroválvula IV5, como ya os he dicho podría ser 1, 2 y 3, pero vamos a llamarlo así. Y como está inicialmente fuera, también nos toca cruzarle los cables. Vale, ya lo tenemos. Ahora vamos a poner aquí los movimientos. Este de aquí tocará SQ2 al salir A y ahora cuando entra B toca SQ3 y cuando entra A toca SQ1. Y ahora cuando sale A toca SQ2 y cuando entra C toca SQ5, ¿de acuerdo? Ahora cuando sale B toca SQ4 y al salir C toca SQ6. Y el último movimiento será SQ1. Bueno, como podemos ver, como A entra y sale dos veces, SQ1 se toca dos veces y SQ2 también. Y cuando sucede esto, y por último veremos por qué, porque es muy fácil de entender, resulta que no vamos a usar los finales de carrera SQ1 y SQ2 directamente, sino que vamos a poner el final de carrera SQ1, lo vamos a llevar a un relé. ¿A qué relé? Pues como tenemos un, dos, tres, cuatro o cinco movimientos, vamos a tener cinco relés de movimiento, pues este será el sexto. Y SQ2 lo mismo. Ese SQ2 lo vamos a llevar a un séptimo relé. Como ya hemos dicho, esto sucede cuando el mismo cilindro entra y sale, varias veces, para evitar problemas. Sus finales de carrera no los usaremos directamente, sino que usaremos los contactos asociados de los relés alimentados por esos finales de carrera. Y entenderemos por qué más adelante. Bueno, 24 cero voltios porque es tensión de seguridad y comenzamos. Bien, pues lo primero que tendremos es que cuando toquemos el pulsador de marcha con enclavamiento y se cumpla el último movimiento, es decir, SQ1, cuidado, SQ1 no es SQ1, es KA6, este es SQ1, ¿de acuerdo? Pues nada, retroalimentamos el movimiento 1 y cuando tengamos el último movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, lo ponemos encerrado para que nos abra a todos y aquí ponemos K1. Muy bien, vamos a por el segundo movimiento. El segundo movimiento será SQ2. Entonces, cuidado, SQ2 tampoco va como SQ2, es KA7, que sabemos que es SQ2. Bien, lo ponemos aquí, ponemos aquí la autorretención de KA2 y KA1 en abierta. Esto de aquí, KA2. Perfecto, vamos a por el movimiento 3. El movimiento 3 sería SQ3 y SQ1, entonces. SQ3 lo ponemos tal cual, pero SQ1 vemos que es KA6. Así es que aquí pondremos KA6, que sabemos que es SQ1. Vamos a poner también la autorretención del tercer movimiento, tiene que estar el segundo activo y aquí tenemos el tercer movimiento. Vamos a por el cuarto movimiento. Aquí vamos a pasar del tercer al cuarto, tenemos SQ2 y SQ5. Vamos a poner aquí SQ5 y aquí vamos a poner SQ2, que sabemos que es KA7, ¿vale? Y vamos a poner aquí la autorretención del movimiento 4 y tiene que estar el 3 para que el 4 se active. Y por último vamos al quinto movimiento y el quinto movimiento nos pide SQ4 y SQ6, así es que vamos a poner aquí SQ4 y SQ6. No vamos a poner autorretención porque es el último movimiento y no lo necesita y lo único es que para que se active el quinto tiene que estar el cuarto y entonces aquí ponemos el quinto. Como veis siempre es igual, aquí va el anterior abierto, excepto el primero que va el último cerrado y todos llevan autorretención menos el último que no la lleva. Bien, pues ya tenemos esta parte de aquí, ahora nos faltan los movimientos, así es que vamos a poner la electroválvula IV1, vamos a poner la electroválvula IV3 y vamos a poner la electroválvula IV5. ¡Madre mía, que bien me ha quedado todo el hueco! Vale, espero, vamos a ver cómo acaba la cosa. Vale, comenzamos. Entonces, el cilindro A, el cilindro A sale en el movimiento 1, pues muy bien, vamos a poner KA1. ¿Y dónde entra? En el movimiento 2, pues perfecto, pues este es KA2. Y ya está, como veis he dejado aquí abierto porque como va a suceder dos movimientos habrá una línea para el movimiento de A y otra línea. El tercer movimiento de A lo hace, o sea, vuelve a salir en el movimiento 3 y vuelve a entrar en el último movimiento. Y hemos dicho que el último movimiento no se pone nada. Pues ya está, ya tenemos A. Vamos con B. B lo primero que hace es entrar y entra en el movimiento 2, pues lo ponemos aquí. ¿Y dónde sale? En el movimiento 4. Vamos a buscar A4. Y C lo primero que hace es entrar. ¿Y dónde entra? En el movimiento 3. Y después, lo siguiente que hace en el 4 es salir. No sé, vale. Aquí. Y ya está, ya lo tenemos. Así de sencillo. Como hemos... Vale, os he dicho que os explicaría por qué hemos hecho esto del SQ1 y SQ2 a través de relé. Mirad, SQ1 está... Lo tenemos aquí, vale. Y lo tenemos también... Lo volvemos a tener aquí. Vale, si a la hora de montar SQ1 es un mismo final de carrera, entonces el cable que salga del pulsador de marcha irá a la entrada de SQ1. Y el cable que salga de SQ3 también irá a la entrada de SQ1. Y el cable que salga de SQ1 irá aquí. Y el cable que salga de SQ1 también irá aquí. Es decir, que si lo ponemos todo al mismo final de carrera, este cable y este son el mismo, y este cable y este son el mismo. Es decir, es puentear esto de aquí y por tanto acabaríamos de conectar las líneas de los movimientos 1 y 3, lo cual evidentemente daría error. Y para evitarlo, pues lo que hacemos es que, como vamos a usar SQ1 varias veces, lo ponemos a través de un relé y son distintos contactos del relé asociado al cierre de SQ1 los que usamos en diferentes líneas. Y así seguro que no se cruzan. Y lo mismo para SQ1 los que sucede exactamente igual. Y así de fácil es.